A Rihanna la conocimos como artista muy diferente a lo que es ahora. Al inicio de su carrera musical, los videos eran mucho más aptos para jóvenes de todas las edades, donde se jugaba con la sensualidad de una manera sutil, como por ejemplo en el video Umbrella, e incluso la letra de las canciones eran completamente diferentes. Con el pasar del tiempo, vimos la transformación de una joven artista llena de sueños a una mujer que empezó a explotar su cuerpo, lo cual ha quedado evidenciado en sus videos, donde se ve mucha piel y solamente se habla de dinero. Además, con anterioridad la hemos visto casi desnuda en fotografías, y el escándalo más reciente del artista fue un video donde supuestamente usaba drogas. Sin embargo, la rebeldía o cambio de Rihanna no acaba ahí. Ella recientemente hizo unas fotografías prácticamente desnudas para la portada de una revista internacional. Lo que es más impactante o sorprendente fue lo que ella supuestamente dijo, y es que Rihanna no está ya interesada en lo que la gente pueda decir de ella, de su trabajo o de su desnudez. Al parecer, estas actitudes de las famosas se están volviendo el pan de cada día. Yanori González, su mañana.